¡Suscríbete! 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 Suatá su fiel, que sí me está en visitante a nosotros ya que adecco a mi pueblo. Ahora que no me refiero a mi pueblo, yo soy mamá de Hid Kirchner, porque yo que hago con la aldea. Suatá suave, que no me refiero, que no me refiero. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Okay, okay. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias. Con esto va a ser un cabalado, grimo de ama, está ahí a cenar el marato. Los fojos ahí al mundo de allá. Porque nada, todo está bonito, hermano. Si cabrón de un cabalado, si le es suciente con los fobios, porque le está ahí. Te mando un peje de lo que tú, que es el lujo de forma de irte. Todo está bojón. Está bojón un peje de fin a mí. Este fojo me tiene que corromper. ¡Vámonos, todo amado! ¡Vámonos, valentía! ¡Vámonos, valentía! Y ya está alguien en la que nos adoro. ¡Vámonos, valentía! Y ya está alguien. Algo que yo lo he contado, tiene yo que capitalizar yo que para mí, su Sterilo Unido enorte no sólo. México, ¡vámonos! Pía fe育as. ¡No, Jesús! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ahí, a verlo! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.